De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos. Permanezcan arraigados y cimentados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos, que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad, e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por manos de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo, fueron sepultados con Cristo, y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados, y no pertenecían al pueblo de la alianza. Pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos sus pecados. Él anuló el documento, que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó, clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades, y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. El Señor es bueno con todos. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día, te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno con todos. Evangelio según San Lucas Por aquellos días se fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y eligió a doce de ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien apellidó Pedro, y a su hermano Andrés. A Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo, y Simón, llamado Celotes. A Judas de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano, con un grupo numeroso de sus discípulos, y mucha gente del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén, y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron para oírle, y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Gracias. 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 Gracias.